... Así es, como todos los 16, homenajeamos a San Roque, que es nuestro vicepatrono, pidiéndole a él que nos siga acompañando con su intercesión, ¿no? El lago lleva su nombre, así que siga custodiando este lago, que bueno, que nos da esa belleza que tiene la sierra también, acá Carlos Paz, y que nos da vida con lo que significa el agua, ¿no? Porque da turismo, da trabajo, así que nos pido hoy que nos ayude tener un corazón siempre generoso y responsable para cuidarlo, ¿no? Cuidarlo con todo lo que eso implica. Y hemos celebrado la fe, ¿no? Hemos manifestado esta fe en el Dios que nos escucha, rezando, elevando la plegaria y pidiendo por todos, ¿no? Para que nos animemos siempre a dar de lo mejor. Cada año una procesión por el lago en el catamarán. Sí, en el catamarán que lo hemos hecho, que la nafta está cada vez más cara, fue recortito, pero estamos agradecidos a la familia Gómez, pero la verdad que fue muy cortito, ¿no? Alcanzamos a subir que ya nos volvimos. Pero bueno, la verdad muy lindo, la gente lo disfruta, reza, cantamos. Mucha gente, ¿no? Sí, 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 participa la gente. El año que viene va a caer un día sábado, nos gustaría mucho que nos sumáramos más grupos como comunidad, ¿no? Podría encontrarnos todos con lo que cada uno aportamos a la ciudad, en un espacio así tan lindo que es para todos, ¿no? Más allá de lo religioso, creo que nos puede ayudar a encontrarnos también. ¿Cómo sigue ahora la misa? Ahora tenemos la misa, San Roque, bendecimos el pan. Hay una tradición cristiana de la bendición del pan para los enfermos. Y también bendecimos las mascotas, ¿viste? Quien no ha invocado siempre a San Roque ante un ataque de un perro. Y lo invocó para que lo proteja, ¿no? San Roque, atate a este perro. Pero nosotros hoy los bendecimos sobre todo como criaturas de Dios, que son los que hoy cuidan a veces a personas, ¿no? Hoy un perrito es compañía de una persona anciana, de una persona mayor, ante la soledad y el abandono a veces que sufren. Ellos dicen, el que me cuida, me vigila la puerta, el que se sube a la cama, y te dicen así, hasta me sonríe, dice, es mi perrito, ¿no? Por eso queremos bendecir las mascotas, que son un regalo de Dios también, ¿no? Para que esto que ellos hacen también lo valoremos y cuidemos mucho de todo lo que Dios nos ha regalado en la naturaleza, ¿no? Sí, acompañando al padre Mario, aprovechar para felicitar esta iniciativa que se sostiene en el tiempo con la comunidad católica de la ciudad, no solo de la parroquia del Carmen, sino de toda la ciudad. También han venido de otros lados también a visitar, nos han acompañado. Así que, bueno, para nosotros ya es un momento ya tradicional en nuestra profesión de fe, de religiosidad, de la ciudad. Y también un momento para compartir entre vecinos, un momento para reflexionar. Recién lo decía el padre Mario, fue un momento para también comprender y pensar entre todos, en conjunto, en comunidad, la importancia que tiene el lago para la ciudad y asumir también las responsabilidades que a cada uno nos toca, hacerlo y mantenerlo, no olvidarnos, permanentemente estar recordando el lago y en ese sentido también pedirle a nuestro patrón, a San Roque, que nos acompañe a cada uno de nosotros, que nos haga acordar, que nos haga cada vez más responsables con el ambiente de cada función y cada lugar que nos toca como vecinos. ¡Gracias!